Me delumbraron tus ojos, tu pelo, tus labios Tu tierna sonrisa Yo me entregué como un loco, aún sabiendo que tú eras de otro La consentida Dejaste el nido en que estabas No hiciste caso a mis pretensiones Ahora te vas con el otro y dejan muertas mis ilusiones Al filo del agua al agua, tú eres ajena y ajena te quedas A mí lo que más me duele Son esos versos que de mí te llevas Música Cuando se pierde, se pierde, así son las cosas, así es el estilo Yo como siempre he ganado, jamás pensaba Perder mi vida, perder contigo Me diste tres puñaladas y así mi orgullo se quedó vencido Música Yo me confié demasiado y esa confianza te arrastró al abismo Música Al filo del agua al agua, tú eres ajena y ajena te quedas Música A mí lo que más me duele Son esos besos que de mí te llevas Música 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 Música